Y si quieres que acabe rogando por ti desesperadamente, esto que te diré hace que su miedo perderte se vuelva tan real y poderoso que aumente por mí. Este truco secreto que hace que se dé cuenta de lo mucho que te ama es... Si quieres que ruegue por ti desesperadamente, tienes que provocarle un miedo a perderte de por mil. Y esto es precisamente lo que lograrás en este vídeo. Hacer que tenga tanto miedo a perderte que te busque desesperado o desesperada. Así que vamos a ver estas cuatro formas. Número 1. Hazle ver que creerte asegurado o asegurada es el peor error de su vida. Tienes que quitarle de golpe toda esa seguridad de ti. Que cuando te hable no sienta que siempre estás ahí. Que no puede ser que te dejen visto, que te conteste al cabo de tres días, que sigue en línea... Mientras no te dice a ti nada y no haya consecuencias. Hazle ver que por cada una de sus acciones hay consecuencias. Que por haberte descuidado te ha perdido. Que no estás en tu casa guardadito en un cajón esperando que se decida hablarte. Sino que tu vida gira, que haces cosas, que estás ocupado o ocupada. Quítale toda esa seguridad que tiene respecto a ti. Hazle ver el gran error que ha cometido. Que por dejarte plantado tú has salido y has conocido personas. Que por no hablarte todos los días tú te has buscado hobbies y aficiones y personas que sí que te hablan a ti todos los días. Hazle ver que hay consecuencias por no haberte cuidado. Muchas veces queréis que os echen de menos. Pero ¿cómo te va a echar de menos alguien que sabe que siempre está ahí? Que cuando te manda un mensaje no tardas ni tres horas en responderle aunque no te haya hablado ni una semana. Si quieres que te eche de menos no puedes estar ahí. Para que te eche de menos tiene que contactar contigo o buscarte y tú no estar ahí. Es ahí cuando te va a echar de menos. Cuando recuerde las veces que te tenía y no lo valoraba. Cuando vea que ahora ya no puede tener lo mismo de antes. Eso es entregar tu ausencia, regalar tu ausencia para que pueda valorar tu presencia. Se trata de hacerte esperar, de tensar la puerta, de arriesgarte. De que da lo mismo no hablar una semana que dos que tres. Ya no hay diferencia. Ah, es que si no me habla en una semana y luego yo le tardo una se va a espaciar mucho el contacto. Pero ¿qué importa eso? Si el contacto que tenéis ahora mismo es mínimo. Da igual un día más o un día menos. Lo que va a marcar la diferencia va a ser si te valora o no te valora. Si valora tu ausencia o no la valora. Aprende a hacerte derrogar. A que luche por ti. A que cuando te hable le digas, ay lo siento, es que ya he quedado. A lanzarle puya, bueno me tengo que ir que he quedado con un amigo. Sin decir el que. O sea, aprende a jugar un poco en el juego. A poner tus propias reglas. No a vivir esperando a que te dé alguna señal. Deja de enfocar el amor de una forma sumisa. Y enfócalo de una forma activa. Donde tú manejes las reglas. Y si quieres que acabe rogando por ti desesperadamente. Esto que te diré hace que su miedo a perderte. Se vuelva tan real y poderoso que aumente por mil. Este truco secreto que hace que se dé cuenta de lo mucho que te ama. Aprende a ser bien cabrón o cabrona. A ver si aprendes de una vez que ser bueno en el amor no funciona. Al menos con quien no te corresponde. Porque si alguien te corresponde de igual manera y es transparente. Bien, puedes ser humilde y bueno en el amor y darlo todo. Pero no es el caso. Así que tendrás que aprender a jugar al juego del amor. Aprender a ser bien cabrón. Aprender que cuanto más sufra por ti. Y más espere por ti. Más te va a desear. A que cuantos más celos le hagas sentir. Más te va a desear. Y más te va a valorar. Esto no es un libro de psicología barata o de psicología a secas. Donde hacer todo lo correcto, engendrar el bien y todo es bonito. No. Esto es la vida real. Y en la vida real cuando alguien no te valora. La única forma de hacer que te valore y te quiera. Es siendo un auténtico cabrón o cabrona. Viendo que cuando te busca y sufre por ti o tiene celos. Aumentárselos. No ir corriendo a calmarle. No, tú eres el único para mí. Porque encima haces eso. Y ese pedazo de mamón o mamona. Lo que haces al día siguiente. Pasar de ti. Porque está tranquilo, tranquila. Sabiendo que le quieres. Y eso es lo que te hace. Así que en vez de ser sumiso en el amor y dárselo todo. Aprende a ser bien cabrón. A hacer que muera de amor por ti. Que se esfuerce por ti. Sobre todo que sufra de amor por ti. Y la cuarta forma de hacer que te ruegue desesperadamente. Y tengo miedo increíble a perderte. Es cuatro. Debes estar dispuesto a irte. Si no, siempre te van a usar. Parte de que pueda haber un amor auténtico y real por ti. Está en que te valoren. Y no te puede valorar si sabe que te puede usar. Y para que sepa que no te va a poder usar. Debe ser una persona dispuesta a irse de una relación. Si no, se la respeta y se le quiere. Porque las personas te van a probar. Van a ver cuáles son tus límites. Y si no hay límites. Van a hacer contigo lo que quieran. Por mucho que te guste. O te enamores de alguien. Debe haber ciertos puntos. Que si se traspasan. Tú digas, ahí no es. Y te vayas. El ser capaz de tener puntos de no retorno. Es lo que le va a poder permitir. A la otra persona decir. Mira, me he pasado. O esto no tengo que hacerlo. Pero si solo vas diciendo que sí a todo. Y esperando que te amen. Esa persona va a abusar de ti. Las personas no son súper inteligentes. Con coeficientes de intelectuales brutales. Con una inteligencia emocional descomunal. No. Vivimos en una sociedad que propicia mucho. La inteligencia emocional baja. Donde todos buscan ser admirados. Contactar con todos. No tener lealtad. No tener respeto. Y si tú a alguien no le enseñas a tener respeto por ti. Y un gran amor por ti. De sí solo no va a salir. La otra persona solo te va a tratar. Como tú le permites que te trate. Y debes estar dispuesto a abandonar el barco. Cuando hay agujeros por todos lados. Cuando no te quiere. Te dejan visto. No te corresponde. No te da el amor que tú te mereces. Entonces debes ser capaz de decir. Mira. Me voy de aquí. El ser capaz de valorarte lo suficiente. Como para irte de una relación que no te interesa. Porque no te aporta nada. Y hablamos de lo que invierte esa persona en ti. No de lo mucho que tú lo quieras por encima de tu propia autoestima. No. Cuando te valoras de verdad. No ves las relaciones como. Me gusta. Estoy enamorado. Y quiero estar con esa persona. Cuando te valoras de verdad. Tú ves las relaciones como. Vale. Me gusta. Pero ¿qué me aporta? ¿Se lo está ganando? Si no se lo está ganando. Me voy. Y me busco otra persona que se lo gane. Porque hay millones de personas. Que están dispuestas a ganárselo. Entonces. ¿Por qué voy a perder mi tiempo? En alguien que no se lo gana. Cuando hay así y así de personas. Que sí se lo van a querer ganar. Tengo que tener la madurez suficiente. Como para decir adiós. A quien se merece que le diga adiós. Cuando este es tu pensamiento. La otra persona no va a hacer contigo el tonto. Porque capta el mensaje. Capta que si pasa ciertos límites. Te va a perder. En cambio. El golem desesperado. O la golem desesperada. Que permite que todos sus límites se traspasen. Porque tienes miedo a perderle. Pues vas a ser una persona. De la que siempre van a usar. Y a la que nunca van a querer. Y yo al menos. Esto para ti. No lo quiero. Así que haz estas cuatro formas. Que te he dicho. Para que ruego por ti desesperadamente. Y para que tenga miedo a perderte de verdad. Y para que alguien pueda tener miedo auténtico. Y real a perderte. O sea. Pánico a perderte. Debes estar dispuesto a perderle. Si no da la talla. Nunca olvides estas palabras. Si quieres que tenga miedo a perderte. De verdad. Te enseñamos. Como recuperar su amor. Paso a paso. En mi audio curso. De como recuperar a tu ex. Que puedes comprar. En verdaderaseduccion.com En el apartado. Audios. Allí busca. Como recuperar. A tu ex. Y espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides. Suscribirte. Leandro. Elяли. 221 221 221 523 426 686